Don Carlos, buenas noches. Oye, estábamos hablando de este tema de la OTAN, la contracumbre que se inventa Enrique Santiago, Podemos auspiciando a un agente, por cierto, al final la contracumbre, la manifestación, creo que ha tenido unas 2.000 personas, más o menos, pero sí que es verdad que tanto la policía, de la que tú formas parte, como determinadas fuerzas de seguridad privadas han sido alertadas de que efectivamente puede haber altercados. ¿Qué puede ocurrir en esta cumbre de la OTAN por parte de estos colectivos de extrema izquierda que están intentando que esto sea un fracaso, que si OTAN no, que si base fuera, que si Yankees go home, ¿qué puede acabar ocurriendo? Bueno, pues espero que nada, Carlos. Los compañeros de información llevan ya un mes trabajando en las redes sociales. Sabemos que de hace un mes, más o menos, ya han venido anarquistas y antisistema que están en las casas ocupas de algunos de estos, ya que se les llena la boca con la casa ocupas, se están en casas ocupas de estos movimientos antisistema. Hay otros que han venido a domicilios particulares de gente ya controlada policialmente por estar enclavada en estos domicilios, franceses, italianos, holandeses, belgas… Es decir, que ya ha ido entrando, como saben, como trabajamos, ha ido entrando poca gente de poco en poco. Te puedo asegurar igualmente que ya han sido rechazados en fronteras, muchos de ellos por tener antecedentes en este tipo de movimientos, y que, por tanto, la policía, hemos hecho una vez más, nuestro trabajo. Te digo que espero que nada, Carlos, te digo porque el operativo está montado desde hace tiempo en redes sociales y con temas de inteligencia o información. Policialmente, a nivel operativo, estamos ya desde el lunes pasado, desde el lunes de esa semana, controlando hoteles, controlando su suelo, controlando establecimientos donde se van a realizar las reuniones, y, por tanto, digo que espero que no pase nada. Espero, pero cuando tienes, como tú has dicho, parte del gobierno encabezado por el ilustre Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista, desde dentro del gobierno montando manifestaciones anti-OTAN, pues, evidentemente, cualquier cosa puede ser cuando una parte del mismo gobierno que monta la cumbre OTAN está bombardeando lo que monta el gobierno de España. No sé, Carlos, muy retorcido, desde luego, es. No, no te voy a pedir yo que entiendas la mentalidad de este gobierno, no te pediría semejante prueba de esfuerzo, pero la verdad es que es llamativo, es llamativo. Lo digo porque, al final, imaginémonos una situación de que hay un altercado violento por parte de este tipo de grupos de extrema izquierda, ya han recibido el apoyo por parte de una parte del gobierno y resulta que hay una carga policial o hay una defensa por parte de la policía de las instituciones. Claro, no quiero ni pensar la posición en la que se puede encontrar a alguna gente si resulta que hay un porrazo, que no voy a decir ni de más, que hay un porrazo y resulta que sabes que dentro del propio Consejo de Ministros hay gente que va a defender al que ha ido a montarla y no al que ha ido a defenderla. Correcto. Tú, bien lo sabes, porque estás a orden del día con respecto a nosotros y, como siempre, nos has defendido. Te diré que, hasta este momento, no se va a contemplar ninguna posible fisura en el operativo. Es decir, es el operativo más grande que hemos formado desde hace muchos años, yo diría que desde el principio de la democracia, para intentar que se haga todo bien. Es decir, ya me gustaría que en todas las cumbres o en todas las organizaciones fuese igual. Pero, es más, te diré que nos dejen hacer policialmente lo que tenemos y sabemos hacer, Carlos. Lo sabes, cuando hemos trabajado sin ninguna presión política, ha salido todo estupendo. El último ejemplo que siempre pongo es la cumbre antisistema de Madrid, si recuerdas, en el cual no sé cuántos grupos antisistema iban a movilizarse después de la detención del llamado Pablo Hasel. Salieron de Atocha, iban a reventar Madrid, no hubo orden política, se desembolsó en el paseo del Prado, se identificó a todos y no pasó nada. Por tanto, solamente pide y aprovecho tu medio para que los políticos que nos estén viendo, si alguno nos ve o tiene el bien a vernos, que nos dejen hacer lo que sabemos hacer. Ya estamos preparados para ello, ya estamos montando operativos puntualmente. Sí que recomiendo a la gente que no salga a la calle 28, 29 y 30, incluso el día 27, por los controles que se van a hacer en todas las nacionales. Es decir, ya estamos en ello policialmente, pero, una vez más, si quieren que salgan bien, déjenos hacer. Hablas del señor Enrique Santiago, que te voy a contar de este individuo, que no lo voy a insultarle, aunque se lo merece, en el cual a mí en tres veces en sede parlamentaria me ha dicho, en el sede parlamentaria de interior, que yo reparto odio, racismo y xenofobia. Y ha dicho, mi nombre, apellidos y mi categoría profesional, hasta entonces ocasiones, Carlos. Este individuo que proclama y dice y alienta a los grupos de extrema izquierda y, sin embargo, al que piensa diferente le quiere defenestrar. Ya digo, secretario general del Partido Comunista y, ojo, secretario general de la Agenda 2030, nombrada por el señor Pedro Sánchez y que hoy encabezaba la manifestación en contra de la OTAN. Alguien deberá poner un poco sentido común y, como tú dices, alguien que no aliente a los violentos y no deje trabajar una vez más, repito. Por tanto, ¿pero tiene que ser alguien del Gobierno, Carlos? Tiene que ser el propio presidente del Gobierno, que es el que ha nombrado a ese señor secretario general de la Agenda 2030. Me da igual la Agenda 2030, no voy a comulgar ni voy a decir nada de ella, pero un individuo que está nombrado por el Gobierno, se supone, para tener y controlar el Estado de Derecho, aunque sea comunista, luego vemos que es el que encabeza estos movimientos. Y, a la vez, e inconscientemente, el que hace falta de llamada sobre todos estos que han ido viniendo a Madrid para montarla el 28 y 29, que son los días de la cumbre. Ya digo, yo espero simplemente que nos dejen trabajar, que nos dejen hacer que, ojo, que los jueces aprecien la justicia a quien se merece y a todos estos extranjeros que han venido a montarla, de alguna forma hay que controlarlos para que simplemente no vayan a otro país, no salgan a este país o, si se les detiene por hacer actos violentos, desde luego, a nivel europeo, alguien les ponga una crucecita y no salgan más de... Si es de España, de España, o vayan a su país y no salgan de su país. Ya digo, pero, ojo, que policialmente ya hemos llegado muchos días en redes sociales, sabemos todos los que han venido y entrado, ya se ha cortado el paso a muchos de estos antisistemas, y que esperamos, como tú has dicho, por desgracia, que monten algo, pero esperamos, una vez más, que estemos al pie del cañón. Ya digo, yo en un operativo de 10.000 policías y guardias civiles, 7.000 policías nacionales solo, esperemos que seamos capaces de controlar a estos energúmenos, de controlar a estos violentos y que una vez más, la imagen que demos a España, a pesar de que desde el gobierno se dé la contraria, y desde el gobierno quite fiabilidad a lo que estamos haciendo con la cumbre OTAN, esperamos que no pase nada para que la imagen a España, una vez más, se demuestre que policialmente podemos organizar eventos de este calado, que policialmente somos de las mejores... Estamos, Alfredo, al mayor nivel. Alfredo, déjame que te haga una última pregunta, que vamos un poquito mal de tiempo, con un sí y con un no. De lo que me has dicho, deduzco que si hubiese puesto el mismo empeño Pedro Sánchez en dar cobertura policial a que el rey Felipe VI pudiese entregar los premios en Gerona, sí que los hubiese entregado, ¿verdad? Sí, con todas las palabras y en mayúscula, Carlos. Vale, pues nada, que quedéis sentado, lo digo, porque esto de querer es poder. Alfredo, un abrazo fuerte y muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Carlos, de vuelta, buenas noches. Nos vamos a publicidad, volvemos y le explicamos...